y después entonces Ismael y Agar la veían a ella con repudio y querían someter y querían que se burlaban de ella y todo hasta que un día llegó y dijo no vas a tener que despachar y lo despachó le dio su herencia y se fueron a mi hermano se estaba muriendo en el desierto y bajó un ángel y le dio agua y dice que el profeta porque Agar estaba clamando pero Dios no escuchó la oración de Agar Dios escuchó el clamor de la simiente de Abraham que era Ismael amén hermano pero el apóstol Pablo en el libro de los romanos creo que dice amén hermano que la herencia no era por la esclava sino por la libre y más son los hijos de la libre que de la esclava entonces la herencia en verdad de Abraham era por medio hablando de la simiente natural porque nosotros somos simiente de Abraham por la parte espiritual dicen amén hermano y Abraham era el padre de naciones recuerden que Abraham aleluya amén hermano Abraham era gentil si Abraham era gentil Dios lo sacó de Ur de los cardeos solo que de Abraham depuró la sangre y trajo una raza llamada los judíos lo llamó Nabucodonosor sabe esos nombres los colocaron los reyes y todo lo demás amén hermano aleluya amén eran tribus era Israel príncipe con Dios y de Israel nacieron esas doce doce hijos que son las doce tribus de Israel que vienen de Jacob me dicen amén hermano Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas en una cuarta generación y ahí apareció y de ahí se formaron Israel de doce tribus Israel está compuesto en su algo genealógico de doce tribus de los doce hijos de Jacob hermano y de ahí se compone ese pueblo llamado Israel ahora no todo Israel es israelista dice el profeta la Biblia también lo dice Pablo como no todo el que está en iglesia es cristiano tampoco está claro entonces ahí está eso ahí está la batalla pero eso que usted viendo ya no vaya a creer lo natural tipifica lo espiritual un día de esto también el mundo se va a voltear religioso contra la novia y eso será entonces esa guerra va a ser espiritual dicen amén hermano va a ser una guerra religiosa y ya todo eso se está moviendo ya todo se está cocinando hermano recuerde la ONU está implementando estar en la ONU quiere el 20-30 creo que es 20-30 20-30 ellos están implementando un nuevo sistema que lleva muchas cosas tremendas hermano también ellos quieren formular una sola religión en el mundo imagínese usted dicen amén hermano una sola religión en el mundo aleluya amén y de seguro que si es una sola religión tiene que haber una cabeza sabe y esa cabeza usted sabe de donde va a venir de Roma amén hermano y usted sabe lo que hizo Roma para implantar su doctrina Roma mató 68 millones de cristianos eso está en la historia en la historia y esa no la escribimos nosotros la escribieron ellos con sus hechos Roma mató 68 millones de cristianos y tiene ganas de matar más todavía sí entonces eso es lo que usted puede ver en la historia en la historia religiosa amén hermano Israel es el epicentro de todos esos eventos hablando en la parte literal en la parte espiritual está una novia también la cual está aquí en esta mañana la cual es más mal vista por todas las religiones que nosotros somos de saben unos dictadores que a las pobres hermanas mire como la tenemos como una con falda con esos faldones con esa con esas canas para empezar las canas no se las pintamos nosotros si se las pintáramos nosotros si fuera pero eso es algo natural de las de las hermanas avanzadas nosotros no tenemos culpa de que sean tan viejas ¿verdad que sí? amén alma ¿tenemos culpa nosotros? no la culpa es que usted nació en el en 1800 y tanto esa es la culpa del tiempo pues ¿pa' qué se vino antes pues? se van a venir en el 2000 ¿ah? en 2020 se fuera a venir porque que ya era por ahí pero se vino en el tiempo de Galdel pues ¿verdad? aleluya se vino que se viera en el tiempo de Charlie Chaplin cuando la televisión muda amén hermano otros se vinieron ya más avanzaditos por aquí cuando a menudo aleluya pero se vinieron ¿verdad? entonces no hay culpa ¿verdad hermano? no tenemos culpa pues que el tiempo no perdona si no aleluya y cuando le vemos la célula ahí dice la verdad la célula no hay 65 no 3 veces 65 amén bueno entonces todas esas cosas la Biblia de donde las religiones sacaron su idea malinterpretando la Biblia como ya el tiempo avanzado amén hermano y extrajeron todas sus ideas ¿cuántas religiones hay hoy en día? millones hermano ¿de donde las sacaron? de la Biblia pero como ya no pueden avanzar con su religión porque no tienen Biblia para 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 como hay para justificar su religión justificar la célula respaldar su religión no tienen Biblia entonces tienen que sacar la Biblia y ahora meter libros de de psicólogos y de cosas amén hermano y por último van a terminar sacando la Biblia amén y colocando un libro nuevo llamado el Crislam que está compuesto entre el cristianismo y el islamismo ¿ustedes imaginan ustedes esa mezcla hermano? de todas esas religiones juntas en una sola Dios mío si por separadas son terribles ¿cómo se las juzgan? que Dios nos ayude pero ¿sabes quién tiene Biblia para respaldar lo que cree? la novia Jesús dijo escudriñe las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí entonces escudriñe la Biblia es la Biblia que dice que la mujer debe vestirse decorosa amén que lo que no no dice que es abominación delante de Dios de que un hombre utilice ropa de mujer y la mujer hábito de hombre amén ese pantalón es unicés búsquese una falda unicés pues a veces la que los hermanos puestan que se ve bien bonito no hermanos no se son ideas amén aleluya dicen amén entonces además el pantalón lo colocaron fue de los años 70 para acá si quieres busquen busquen ferias de los alquicinestos en los años 50 en la feria para ver cómo iban a la gente para la feria busquenla para ver miren iban a beber y a parrandear y hay muchas de esas que están mejor vestidas que muchas cristianas hoy amén amén búsquenlo para que usted vea solo que el diablo viene degradando las cosas la moral y todo lo demás busque los años 50 pregúntale a Google no se vea tan lejos Google para que usted vea Google cómo se vestían la gente en los años 50 las mujeres para que usted vea cómo se vestían ajá una mujer con la misma voz que se ponían el fondo del otro vestido hermano hasta aquí aquí y hasta aquí ¿esa es la verdad? ajá aleluya ustedes que los abrigan andan hechos de por ahí no presos iban ah andaba desnudo amén la palabra la palabra short quiere decir corto eso es el interior del hombre y ahora salen los hombros interiores para la calle y sin camisa ¿qué les parece? amén entonces los pantalones fueron colocados de los años creo que 70 para acá pues busca la historia está por ahí cerquita ¿entendió? dice amén la minifalda ¿quién se ponía una minifalda? aleluya si era mujer de la mala vida en los tiempos de Jesús María Magdalena era una prostituta y dice la Biblia que ella secó los pies de Jesús con su cabello hoy habrá que parar la descabeza porque no cargan pelo es la Biblia amén y para de contar ¿me entendió? entonces las religiones todas hoy dicen que nosotros somos unos villanos amén porque ahora las hermanas se visten como damas ¿sí o no? amén aleluya porque ahora las religiones todas visten de una manera indecorosa ¿saben? ¿cuánto lo creen? amén amén pero son cristianos no hermano no el cristiano va acompañado con ropa pero le imagina ropa la ropa habla póngale que usted vaya a un concierto de rock and roll y aparece el cantante con un liki liki ¿qué va a pasar? y unas apagatas ahí como el conde el guacho después eso lo evita pero ¿saben? 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 cuando ese cantante de rock and roll aparezca ahí como un liki liki ¿qué va a pasar? no tiene que aparecer con su ropa va a cantar y va a emitir un mensaje un cantante de música ya le aparezca con un sencillo con unos pantalones y vestido de rock and roll y en vez de y una guitarra eléctrica cuadra ¿cuadra? no cuadra como no cuadra un cristiano y una cristiana con pantalones invitada no cuadra no cuadra ¿o si cuadra? no cuadra no cuadra usted tiene que combinar hasta las comidas hay comidas que usted le mete una bebida que no va y no cuadra ¿sí o no? ¿verdad que no? de manera que aparezca el pastor aquí con una colita y un salchillo y unos bermudas de aquí ¿ah? y vamos a cantar ¡tara, tara, tara! ¡tut, mira, hermano! ¿y eso para qué, pastor? para que la juventud venga ¡oh! para que queremos jóvenes rebeldes, pues aquí los jóvenes nos entretenemos con la palabra si no nos entretenen la palabra ¡nada hacen aquí! ¡nada, hermano! vamos a decir, hermano vamos a entretener a los jóvenes con qué con la palabra si usted no entretene la palabra ¿qué puede hacer? vamos a poner aquí bailarinas y colografías y cosas y de repente apagan la luz y se apaga la luz y todo prende una vela y todo el mundo con una vela y aparece el pastor enciende una luz de calabella y las hermanas llorando y la vela derritiendo no solamente la vela el maquillaje también aleluya y viene el camarógrafo y la enfoca ahí aleluya y enfoca no la hermanita sino la de jovenito la que con el chum ya sale una lágrima así y eso vende esa es publicidad aleluya pero ese es el evangelio el evangelio que se predica con ropa con vida divina y con todo con lo que guarda ¿a cuánto le para el evangelio así? es para usted ese evangelio el otro es para las otras personas amén eso es son evangelios live también un jugo de pachista instantáneo ¿sabes lo que es un jugo de pachista instantáneo? usted agarra el sol y lo bonde listo es instantáneo son lo menos que tienes pachista son creyentes instantáneos se entregan hoy mañana son pastores claro pero pregúntale por qué son pastores porque son cantantes porque tienen plata y para traeslos y retenerlos le dan cargo y dice el hombre y dice el hombre y le habla diga lo que sea ahí varón ya te soltó el billete porque eso es lo que le interesa Dios tenga misericordia bueno que el Señor le bendiga ¿está contento? ¿a cuánto le gusta el evangelio de verdad? ¡amén! se recuerda ya el libro que no se lo más y salió le damos a hacer propaganda pero le damos a hacer la propaganda buena y la mala ¿cuánto me vieron aquí inmoxión de escopo? ajá el bacalao que era bacalao eso le tapaban a uno la nariz lo asfixiaban hermano y tenía que tragar porque tragaba hermano ¿cuánto le dieron esa experiencia? la mamá de una vez luego que esa mamá ¿verdad? no que hay una salud para ustedes tapaban la nariz y me metían esa bucha bacalao hermano duraba uno todo el día con ese sabor esa era bacalao esa era vitamina hoy sabor a fresa sabor a chocolate y tienen que esconderse porque los muchachos no hayan que naneber y se los chupo hermano eso ya le quitaron lo lo amargo el evangelio es como eso como el bacalao pero del principio te dulce en la boca pero te amargará el alma así es la palabra del señor ¿ya cuánto le gusta eso que le amargue? amén esas son las que curan ¿sabes? lo que cura son las cosas dolorosas y voy con hermano de hermano de hermano de hermano de hermano ¿cuánto no saben de la historia de hermano de hermano de hermano de hermano levanten la mano para ver ajá vaya uno dos tres por ustedes lo voy a contar listo siempre habrá alguien que no sepa la hermana de hermano 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 y él era muy cómico nos identificaba y él hacía el dramatizaba las cosas pero dice que le salió de exceso aquí ¿verdad? y fue para el hospital y cuando vio la cola se fue acercando y se corrió cuando llegó a la puerta se leó la enfermera mundo viejito y le miró la pierna y le sobo le echó una pomadita le puso ahí una cosita una bendita la pierna no se sanó se puso más grave hermano cuando vuelve a la hospital ya tiene esto casi como que había explotado la pierna hermano y vuelve otra cola y también comienza pero ya no estaba la enfermera estaba era un enfermero ya no había un pastor estaba era un pastor le dice mire abuelo todo el mundo aquí está enfermo haga la cola le dijo se fue para atrás otra vez le llegó su turno vamos a ver que es lo que tiene usted súbase para ver cuando le subió yo ¿quién le hizo esto? no eso fue una iglesia de amor que yo fui lo querían matar si lo quieren matar cuando usted no le dicen la verdad lo quieren matar súbase ahí apriete aquí muerde ese trapo le dijo y agarró el bisturí el pastor el enfermero y lo rajó el mando y lo exprimió que se gritó y hasta que echó sangre un solo dolor le echó porque hay que darle y rajó para quitar una enfermera ¿verdad que se llama? hay que darle hasta que eche sangre aquí decía el justo hasta que eche sangre y después lo curaron váyase para su casa va a sanar así gente que unos tremendos chichones hermanos poporos exceso aleluya amén ¿verdad? y quieren que se lo sobe no hay que rajarlo y exprimirlo ¿saben? y da a gritar y da a saltar y da a llorar pero hay que curarlo ¿está bien? ¿a cuánto le gusta eso? amén entonces llegó al hospital correcto amén ¿saben? amén hermano vamos a ver si hay algún poporio por ahí deje que Dios lo explique le saque toda esa cosa mala y hasta que eche sangre y va a ser sanado y eso sí va a mejorar en el nombre del Señor amén ¿está bien hermano? amén imagínense la vida dice la vida que nosotros éramos como una llaga podida así dice la Biblia una llaga podida ¿ustedes saben lo que es eso hermano? que casi no hay nada bueno o mejor dicho nada bueno pero Dios nos sanó nos curó ¿y qué cura nos echó el Señor Dios? ¿saben hermano? yo sé lo que es una llaga hermano y trabajar con llaga con esas cosas hermano no todo el mundo es enfermero y todo el mundo es doctor tampoco aleluya amén hoy están están grabando por internet amundo cuando veo una un pasto que la ovejita se cayó y se bajó y mire que llevaron a volar y él sale corriendo para la gloria para el hospital y cuando llegó al hospital hermano que estaba en sangre sangrando lo hospitalizaron hermano amundo si verdad ahora creo que era una sobrina mía alguien fue y entonces o el coñado mío creo que alguien fue así fue Freddy y están llamando mire que venga alguien a la calle no me recuerdo quien fue que fue como familiar y cuando lo vio que venga que venga que venía de él y de ella también entonces hay gente que no tienen esa vocación para un profesor que no estudie como tiene que ser y vea una escala vamos a cuánto tiene cuánto diámetro cuánta producción si es fétido o no es fétido que se puede hacer moche porque ahorita es puro moche no tratan al paciente no lo buscan salvar la pierna no es que Dios nos ayude un aplauso al señor pues bueno entonces vamos a estar de pie ya no